vamos a tener una nueva campaña con gemas gratis y tal vez también un nuevo ticket de ensueño a vencer vamos a hacer un nuevo vídeo de yugioh duolinks y es noticias básicamente pasaron desapercibidas debido al anuncio de las cartas prohibidas ilimitadas del día de ayer y es que si entre tantas cosas pues casi nadie se dio cuenta pero que vamos a hablar del día de hoy son estas dos de hecho la campaña no sé por qué se llama otra vez celebración de las alineatoras de la wc es camino al wc es según yo es el mismo nombre que el anterior pero bueno primero que nada vamos a hacer del duelista legendario que ya sabemos que va a ser el personaje de asana vamos a poder conseguir este personaje del mundo de sevens el cual para muchos va a ser un simple saco de gemas como ya habíamos predicho las cartas que va a traer son las cartas que habíamos hablado antes la ur aullido primogénio es básicamente el tifón y la sr soldado constructor perfora garto pero si ya nos damos una buena idea de qué podría traer entonces por su edad nivel ya que estas cartas eran las que esperábamos que fuera por su edad nivel así que supongo que las que esperábamos también que fuera por su edad nivel o por farmeo deberían de estar por ahí las demás serán parte de su casa pero bueno vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas primero veamos la ur primal bowling requerimiento tener un monstruo warm en el campo y el efecto es destruir bueno más bien colocar una carta de magia y trampa del campo ponente hasta el fondo de su deck entonces este es nuestro estilo tifón del arquetipo del tipo de monstruo más bien creíamos que le van a dar por su edad a nivel del personaje porque casi siempre hacen eso de hecho hasta el momento siempre han hecho eso pero esta vez no esta vez va a ser la ur del primer evento entonces para tener esta carta sí o sí van a tener que parmear y lo bueno es que ya saben que los farmeos se pueden hacer automáticamente y la carta sr la verdad es que pues no hay mucho que decir es un monstruo vanilla 1100 ataque 800 de defensa no es la gran cosa pero bueno es un monstruo extra simplemente para rellenar el deck me impresiona que le hayan puesto como parte del evento tal vez hubiera sido mejor que sea por su nivel porque siempre en su vida de nivel hay monstruos vanillas también pero bueno vamos a ver qué nos dan por su vida a ver si son algo mucho mejor que monstruos vanillas y así nos pasamos a ver lo que es la campaña como dije muy extraño que le han puesto el mismito nombre que la otra vez pero es la campaña que hayamos estado esperando ya que cuando se pusieron las filtraciones vimos dos habilidades para buster blader precisamente y casi siempre que es habilidades para rush y para speed quiere decir que va a ser una campaña dicho y hecho aquí la tenemos empieza el día 26 de junio ya en cuatro días y van a estar dando regalos por iniciar sesión tal vez hay algunos otros regalitos extras en primero que nada los regalos de rush la ur buster blader estilo overrush es quiere decir se va a salir del marco ahorita voy a mostrar la imagen para que vean y también será refractiva pero si va a ser de gratis para los que se preguntaban si le van a regalar o si va a venir en bondo lo que onda si es regalo pero eso sí ya habíamos visto que la habilidad requería varios monstruos digo con el gaia podemos rellenar un poco lo que es la habilidad pero tomar nos hacen falta por lo menos dos monstruos guerreros más que cumplan con la habilidad por lo tanto inferimos que sí o sí van a sacar los otros buster blader para tener en el arquetipo creo que nada más son dos cartas en un buster casi igualito pero con diferente efecto y otro que recupera el buster desde el cementerio de que suponemos que tiene que venir ya sea en la caja o una estructura del apuesto más a la estructura para que sea muy parecido a la campaña del blue ice donde nos regalaron el blue ice pero todo lo demás tenías que comprar la estructura vale y aquí te dicen que también dice cartas entregadas pero en realidad es habilidades entregadas habilidad de archivo emblema de destrucción que es la habilidad que habíamos visto antes en filtraciones por cierto si quieren ver todos los detalles de la habilidad les dejaré el vídeo donde hablamos de eso en la descripción chéquenselo por ahí y ahora sí nos pasamos a lo que es de speed duel solamente nos van a estar dando un paladín oscuro refractivo con ilustración alternativo no recuerdo si ya teníamos este porque según yo en la estructura en la última estructura de paladín nos vino un arte alternativo no estoy seguro si hay tres versiones o si nada más son esas dos entonces tendríamos esa otra versión ahorita lo checamos de todas maneras los vamos a tener que ver por una razón que vamos a ver ahorita luego tenemos sellos adicionales aquí es donde vienen muchas cositas interesantes iniciación para recibir un sueño y conseguir objetos fantásticos estamos regalando un ticket sr de ensueño rush nuestro primer ticket sr de ensueño rush al parecer va a ser brillante en parte se los va a confirmar con una imagen un ticket de colección sr ur rush parece que van a ser en realidad 21 brillante y otro prismático y un ticket desbloqueo de personaje más un ticket de habilidad más fichas de caja son 100 300 gemas y muchas otras más aprovecha la oportunidad para obtener un ticket sr de ensueño ojito aquí ya no dice rush otra vez pero se infiere que es el mismo ahora aquí es donde va la teoría ojito solamente es una teoría no quiere decir que sí o sí lo vayamos a tener son tickets de cartas especiales intercambiables por una carta sr de una caja mini caja deck de estructura o deck de estructura y ex o eventos antes del 18 de diciembre del 2023 básicamente es otro ticket de ensueño igualito al ticket de ensueño pasado al de la wc es ahora obviamente aquí pues se infiere que es el mismo no pero lo raro es que dice deck de estructura y estructura y ex rush duel no tiene estructuras y ex déjenme mostrárselos para que vean que no les estoy mintiendo por eso mismo estoy pensando que si debería ser también otro ticket para espíritu en debería ser parte de espíritu en no sé por qué mi juego está demasiado lento pero bueno tengan paciencia vale le pongo rush para que aparezcan únicamente los de rush y se fijan ninguno dice y ex si le pican a cada uno de estos y todavía no los han comprado van a ver que les cuesta 500 gemas no como los de speed duel que todos dicen y ex la mayoría pues y que te cuestan 1000 gemas conseguirlo solamente los que son normales y creo que el último es desde hace de tres años me parece si así casi tres años si a falle chance art fue el último entonces si esos son los que cuestan 500 los y ex cuestan mil por lo tanto se infiere que ese otro ticket es uno separado que el ticket de rush es uno de speed entonces pero bueno como dije no está confirmado y hay también otra cosa que quería ver qué onda es el deck de paradín déjenme ver si es otra versión o si es la misma nada más para corroborar si parece que es otra versión no se hace que esta es la versión normal o si es otra versión ya ni sé igual y si son tres versiones diferentes la del paladín ahorita les voy a mostrar la versión que nos van a dar de todas maneras va pero si estamos esperando que sea otro ticket de ensueño es el propósito de esto nada más déjenme checar si no hay alguna otra cosilla según yo ya es todo no si hay aparte que nos van a dar otras cosillas por hacer misiones nos van a dar tickets de habilidad tickets de personaje siempre más extra que supondré que son punto y aparte eso quiere decir que en realidad van a ser 400 gemas y aparte un emblema entonces con la habilidad la verdad que va a ser muy sencillo sacar al buster blader o sea ni siquiera vas a tener que jugar tantos duelos para poderlo invocar de todas maneras con que lo metas en un deck de autoduelo y hagas un poco de duelos pero temprano la computadora lo va a invocar ya que es súper fácil de invocar estas cosas y bueno aquí está la imagen oficial para que vean las cartas como dije el buster blader es overrush por lo tanto lo único que sale de la carta es la espada pero un poco raro pero bueno y el otro es el paladín como dije creo que sí es otro arte alternativo según yo es totalmente diferente a los dos que ya tenemos ahora más no sé si nada más tenemos uno que onda ahí me darán los comentarios y también nos dice de los tickets como efectivamente tenemos el sr brillante de rush pero no nos dice si va a haber otro para espíritu supondremos que sí pero no hay nada confirmado y 100 fichitas para los que estén buscando fichas de acá y que díganme en los comentarios que lo que opinan acerca de esta campaña nueva la verdad es que ya están sacando campañas por lo que sea como siempre les digo ya ya los tickets ya empiezan a sobrar un poco aunque sean cuentas nuevas incluso ya en uno o dos años ya dices y ahora en qué gasto los tickets ya tengo todas las estrellas pero bueno siempre se aprecia los regalitos por parte de conan vale familia eso es toda la información que tenemos por el momento díganme qué opinan en los comentarios también les agradecería si dejarán un buen like apoyan muchísimo nada más con eso ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye